Ok, chavos, ok, 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 wey, ok Hoy, 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 wey, hoy, hoy me siento con toda la pinche suerte del mundo He estado yendo a partidas normales y me han metido del pito todo el tiempo, cabrón O sea, pinche metida del pito ahí, wey, no mames, pinches farad, wey Como les gusta ir por mí cuando soy un red, wey, cuando son un red, ahí van atrás de... No mames, pero eso es otro tema, eso es otro tema, wey El día de hoy reuní 10 cajas, no, 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 obviamente no, hoy no No va a estar tan virgen, ahí como 10 pinches niveles que no solían, no Pero conseguí 10 cajas, wey La vez pasada abrí 14, creo, y no me tocó una puta mierda, wey Espero que este día, espero que me toque algo de perdida Y yo sé que lo va a hacer, wey, yo sé, yo sé, lo siento aquí muy en mi interior Que hoy va a ser el puto día que me va a tocar algo en este pinche juego, wey Bueno, en este evento, porque no tus juegos me han tocado... Bueno, 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 dejando de lado eso, vamos a ir directo a abrir las pinches 10 cajas de botín que he conseguido, wey, ok 10 putas cajas de botín que ojalá, wey, y nos den, nos den algo, wey Porque estoy nervioso, la vez pasada abrimos 14, no me dio una puta mierda Pero hoy me van a dar algo, hoy me van a dar, así que vamos con la pinche primera caja, wey Ah, wey, vamos a ver, algo ya, wey Dinero, el dinero es algo, una mierda, pero el dinero Ya saben que yo reviso todo acá para que no me aparezca Ah, tienes un pinche... algo nuevo Y me caga que llega algo nuevo hacia un ladito, wey, o cuando está el de destacados, me caga, wey, me caga Así que vamos por la segunda pinche caja, aquí se me ha tocado el huevo, wey Tienes que ser positivo, mira, salgo ahí, wey Algo morado, wey Ah, huevo, dinero, wey Dinero, el dinero me viene bien, wey Mmm... Está bien perro este, wey Alemania, eh El pinche es la bandera de Alemania, de jugador, está bien perro, wey Está blanca ahí, wey Guapo Vamos por... por la caja que sigue, wey La caja que sigue, la tercera caja Aquí se me va a tocar algo, wey Mira, mira, mira Va a salir dorado, wey En serio esto no lo tengo repetido, wey Puta madre Pinches cosas feas Bueno, bueno, bueno Vamos por la cuarta caja Aquí, aquí, wey Tienes que ser positivo Todo es mental, wey Todo es mental Si piensas que te va a tocar algo, te va a tocar algo Y yo sé que de esta caja va a salir el skin de Widowmaker, wey Aquí va a salir, mira Ahí va a salir, wey ¿Qué les dije, wey? El de Widow... Sí, wey, es Widowmaker ¿No la ven, wey? Es Widowmaker, wey Es Widowmaker Ah, no tenía nada, wey De perdido para este vato Yo pensé que era una marca de algo, wey Yo no sé, que era la bandera de Suiza Como siempre he comprado navajas Y tienen esa marca, wey Y dije, ah, wey Es una marca, wey No, es la bandera de Suiza, ok Bueno, bueno, bueno Bueno, no me voy a quejar, wey Pero en esta Cuarta caja Es la cuarta, ¿no? Sí, creo que en esta cuarta caja En esta quinta caja me va a tocar algo, wey Es el skin de Widowmaker otra vez, wey Pura vacía, es que Puta madre, wey ¿Por qué me tocó el pinche skin de Senyata Que ni siquiera es de evento, wey? Me hubiera tocado algo de evento He perdido, wey Esta, la sexta caja Aquí, wey Aquí tiene que salirme algo ya, wey Ya, wey Algo del evento Que no sean voces ni Ni voces de victoria Ni nada, wey ¿Por qué? ¿Yo para qué quiero esto, wey? ¿Qué es esto? Es un skin, wey Pinche skin feo, wey No mames Bueno, está mejor que el de fibra de carbón Me caga, wey Me caga porque no me ha tocado No me ha tocado nada Yo, yo sé, wey Que no voy a poder ni comprar El skin de Widowmaker, wey Es lo que más me molesta acá, wey Te digo, no mames ¿Por qué, wey? ¿Por qué, cabrón, eh? Bueno, vamos a abrir La La séptima caja, wey La séptima caja ¿Qué? Me ha tocado el skin de Widowmaker, wey Es el Es el de sombra, ok, wey Es el de sombra Es el de sombra, men Pero No es el de Widowmaker Pero es el de sombra Puta madre Pinche skin fake esto Bueno, 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 wey En esta Caja Me tiene que hacer el skin Aquí, mira El skin de Widowmaker, wey Ahí lo Ok Novena caja, wey Antepenúltima caja Aquí va a salir, wey Skin de Widowmaker Pura mierda Dinero Bueno, pero pura mierda Pura mierda al fin y al cabo, wey Ah, está mejor que el desplegado, wey Porque el pajarito está volando Se mira todo bonito ahí Última caja, wey Última caja aquí Y Me va a tocar aquí, wey Me va a tocar, wey Ahí va a tocar Puta madre Bueno, dinero, wey Pero no me pueden tocar 500, sacado Acá, sí, 500, wey Tengo, wey Tengo dinero Para comprar Dos putas cajas, wey Dos Nomás dos, wey ¿Por qué dos? Porque soy pobre Tengo 85 pesos No 89 Voy a comprar dos, wey Voy a comprar dos, cabrón Voy a comprar dos Dos cajas, madre En esas dos cajas Viene el skin de Widowmaker, wey Ok Tenemos dos, wey Tenemos dos cajas ya, wey Vamos Ya, wey O sea, ya, ya Skin de Widowmaker, cabrón Skin de Widowmaker Pura mierda Pura Pinche Mierda Skin de Widowmaker Ya, wey Es mi última opción, cabrón Skin de Widowmaker Ay, no puede ser Yo para qué quiero esto De Kengi, wey Tengo el bailecito Abrí 12 putas cajas, wey 12 putas cajas, cabrón Me dejé Mi partner, wey De este mes Allí Y no me tocó una mierda Bueno, gente En vista de que no puedo estar más triste el día de hoy Y no quiero alargar este video tanto Voy a dejarles Unas partidas destacadas Y jugadas en sí, wey Que he sacado Eh, esas voy a dejar, wey Yo me voy a retirar a la puta Porque la verdad, eh Ese skin de Widowmaker Va a ser mío A como de lugar, wey A como de lugar Más , me lo digo Más, me GO Tinas, te lo hago ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Muy de la temporada! ¡Ah! 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 ¡Ah!